Reivindicaciones, luchas a lo largo de la historia a partir de lo que se conmemoró el 8 de marzo pasado, el Día Internacional de la Mujer y un panel solo de mujeres para esta noche de lunes. Antes del corte hablábamos acerca de los tabúes en torno a la sexualidad que han tenido que enfrentar las mujeres, incluso en tu consulta Nerea hasta el día de hoy. Y te planteaba esta enorme contradicción, mientras hay mujeres enormemente reprimidas en su sexualidad por su instrucción en los colegios, por los valores muchas veces inculcados, siento yo, de formas súper deformadas, ¿no? Está por otro lado el objeto de la mujer como gran ícono de la sexualidad para vender lo que sea en el mercado, desde el aparataje publicitario. ¿Qué te toca ver a ti en tu consulta? O sea, me toca ver desde todo, en términos como de disfunciones, todo lo que tiene que ver con deseo, dolor, mucho dolor, vaginismo, que es lo que les decía la contractura del músculo pélvico, que muchas veces, o sea, tiene un origen absolutamente muscular, pero es un componente multifactorial al final. En el fondo, se aprende en torno al dolor, y lo que se aprende en torno al dolor también está siendo potenciado constantemente por una historia de aprendizaje y una educación social en torno a la sexualidad femenina, en la cultura particular, en el fondo. Y evidentemente que es fuerte, y es agresivo, y es violento muchas veces darse cuenta como de los mandatos que se siguen perpetuando en estas cosas. ¿Qué clase de mandatos? Mandatos tipo, no sé, en algunos colegios que están separados los hombres de las mujeres, ¿cierto?, que las mujeres no pueden usar malla de gimnasia, o no podían, no sé si todavía es actual, porque eso podía despertar placer en un hombre, y eso en el fondo, y al final eso también era culpa de ellas, en el fondo, si yo despierto placer en un otro, tengo que hacer una irresponsable, y ahí entramos a toda la discusión de lo que puede ser el acoso callejero, y la responsabilidad que termina siendo al final de la víctima, ya me fui en otro tema, pero en el contexto... No, 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 pero claro, es muy interesante, y todavía al día de hoy hay hombres que uno ve de la muy vieja escuela que plantean, bueno, esa mujer fue acosada, esa mujer fue violentada, es como, bueno, pero ¿qué hizo ella? ¿Cómo estaba vestida? ¿Cuál fue el que tanto se insinuó? Exacto. Claro, y muchas veces se ve, no sé, pues yo trabajo con la Fran Valenzuela de LOCAC, y muchas veces se ve esto como de que se le baja el perfil, o que ella misma cuenta como, no, es que me retan, o me dicen por redes sociales que somos una exagerada y todo, y es como, yo veo en el día a día de mi consulta el impacto que tiene que te digan cosas que tú no quieres escuchar, y por qué las tienes que escuchar, si tú no las estás pidiendo, entonces, sí tiene una repercusión emocional, sí tiene una repercusión psicológica, y sí tiene una repercusión a largo plazo en disfrutar de mi sexualidad femenina, porque hubo alguien que me vino a decir que mis pechugas eran ricas, o que mi, no sé, es como, no sé, hay que legislarlo. Y eso viene al mismo tiempo con las mujeres, no sé qué quieren hoy día, que uno les dice un piropo y se molestan, ¿no? Es una cosa muy, o sea, hace bastante tiempo, nosotros hicimos una investigación sobre el acoso sexual en el trabajo, entonces andábamos siempre con las antenas también para, bueno, muchas entrevistas, tanto empresarios como trabajadores, una encuesta también, y este, y una colega nuestra era, en realidad era una muñeca, ¿no? Era bonita, pero, pero menuda, y tenía un, ¿no? Y salía a la calle de la oficina, y los obreros que trabajaban en, y es como, y si ella se quejaba, eso era visto como, bueno, pues si lo único que le estoy diciendo es que es rica, ¿no es cierto? Y eso empieza a confundirse todo, ¿no? Claro, o sea, en el fondo, lo único que le estoy diciendo es algo positivo. Claro. Es algo que ella debiese agradecer. Exacto. Gracias por gritarme cosas porque en el fondo me estás halagando. Y todo eso, claro, es todo, en este tema, todo tiene un lado y el otro, ¿no? El otro y el otro, siempre la descalificación del que se queja, la descalificación del que cree que las cosas tienen que ser distintas.